¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Javier, muchísimo gusto. Andrés Jaramillo de uno de los especialistas aquí de The Collection que ayer me enteré hablando con el CEO de la Maserati. Es uno de los, y si no, el más importante dealership de Maserati en el mundo. Somos uno de los principales de los más importantes en el mundo, sí señor. Hoy nos ha tocado un día bastante lluvioso, pero es parte de la experiencia en un modelo que es muy importante para Maserati, el nuevo Ghibli, no? En verdad estas serían las condiciones más adecuadas para el modelo que estás manejando, ya que estás con la tracción en las cuatro ruedas, el Q4. El Ghibli lo tengo tanto tracción trasera, modelo base, o tracción en las cuatro, que es el modelo que estás manejando ahora tú. Claro, y la tracción de las cuatro ruedas, mucha gente a veces la asocia con off-roading, con temas de... Lo asocian con off-roading, con nieve... Con nieve, pero en estas condiciones aquí en Miami, por ejemplo, es muy importante tener ese sistema, no? Exactamente, ese era mi siguiente punto, que la gente generalmente dice, para qué necesito otra tracción trasera si en Miami no cae nieve. Claro. Pero en condiciones como estas, lo más seguro que tú puedes manejar es un tracción a las cuatro ruedas. Entonces me decías, el Maserati Ghibli viene en dos opciones de motor B6 los dos, pero uno más potente que el otro. Exactamente, los dos tienen el mismo motor, es un 3000 biturbo, el uno viene con 345 caballos, precio de entrada 65.600 dólares y el Q4S, que Q4 significa trasera a las cuatro ruedas, el motor S viene con 404 caballos y el precio base son 10.000 dólares más, 75.600 aproximadamente. Y esa es una de las cuestiones que Maserati está tratando de hacerle entender a la gente, que siendo un auto verdaderamente de lujo, con un motor de origen de la Ferrari, con materiales absolutamente de la más alta calidad, es un precio realmente accesible, un poco curioso. En el Auto Show de Los Ángeles, KIA sacó su nuevo modelo Q900 y tiene el mismo precio que este, así que ¿qué auto vas a comprar? Imagínate, nosotros tenemos el nombre y el prestigio, he entregado ya varios de estos autos y lo que la gente me dice, yo siempre soñé con tener un Maserati. Exacto, un nombre muy atractivo. Exactamente, no lo podía tener, mi sueño ha sido tener siempre un Maserati y ahora lo puedo tener por fin. Tenemos opciones de lease, opciones de financiamiento a precios muy competitivos que la gente lo va a poder comprar. Claro, y otra cosa que la Maserati está poniendo mucho énfasis con este auto es la experiencia, la experiencia de ustedes en el dealership, de cómo ahora el auto viene con garantía de cuatro años de servicio, y es no solamente manejar el auto que es fabuloso realmente, la sensación, simplemente tomar el timón se siente muy sólido, muy atractivo al tacto, pero es eso, la experiencia, cuando vienen a verte a ti un cliente que va a tener un trato de lujo también. Va a tener un trato de lujo, nosotros al ser uno de los dealerships más importantes del país, que tenemos siete marcas de lujo, sabemos cómo tratar al cliente de una manera especial, hacemos que el cliente se sienta parte de la familia. Esto es muy importante, ya que al cliente le da gusto la experiencia de comprar en la Collection. O sea, nosotros hacemos una experiencia. Sí, la Collection es como un candy store, para los que nos gustan los autos. Es un punto turístico, vienen los turistas, bajan los buses, es un punto turístico de Miami. Increíble. ¿Este Ghibli acaba de llegar prácticamente al concesionario? El Ghibli acaba de llegar, el día de ayer tuvimos la fiesta de lanzamiento, el modelo completamente nuevo. Lo más lindo de este auto es que como tú lo sientes ahora Javier, lo puedes manejar todo el día. Claro. Es lo más suave. Tenemos acá el modo Sport, que si yo lo aplasto, viste como el auto, escuchas eso. Sí, estos sistemas a veces tienen muchos botones, pero la sensación prácticamente no cambia, en este automáticamente se siente. Aplaza el modo Sport, te vuelve agresivo, te cambia el sonido del motor, mejor respuesta a la caja y una mejor, obviamente mejor aceleración. El Ghibli, como decíamos, en cuanto a los acabados, que lo estoy viendo acá, este es una madera muy natural, pero muy atractiva. Este se llama, exacto, Open Pore Radica, que es la madera estándar en el modelo Q4. Es una madera, es la nueva tendencia que varios fabricantes están siguiendo, hacer la madera lo más natural posible y también tenemos madera con el gloss. Y pieles, me imagino que hay una gran cantidad, ah, fibra de carbón también. También hay fibra de carbón con el Sports Package. Tienes pieles, tienes negra, beige, tan, que es este color acá como cuero, roja que nos viene en el futuro y azul. Ya. Y esto, hay posibilidades, como es más al estilo europeo de comprar un auto que se puede diseñar y ordenar? Lo puedes hacer. La idea de Maserati siempre ha sido darte un auto 100% customizado a tu gusto. Entonces, si tengo un cliente que me quiere pedir un auto con la piel roja, el exterior negro lo puede hacer. Pero en Estados Unidos más la tendencia y en The Collection me parece que sucede, quiero ese que está ahí, no? Eso es, la gente ve el auto, se enamora y es chistoso porque vienen buscando algo en particular. Algo en particular, ven otro auto y se enamoran y se lo llevan ese rato. Más cuando lo manejan, o sea, cuando tú ves, es mucha gente que viene y me dicen nunca manejaba Maserati. Si. Lo manejan, se enamoran y se lo llevan. Claro. Y finalmente, en cuanto a toda la experiencia y tal, algunos autos de la Maserati en el pasado habían tenido algunos problemas de mecánicos, eléctricos y tal, que la gente no confiaba mucho en esto. Todo eso ha cambiado ahora. Todo eso ha cambiado totalmente. Es un auto que lo usas todos los días, viene con su garantía de 4 años, asistencia mecánica 24 horas y estamos trabajando en un paquete de servicio incluido. Entonces Maserati ha cambiado totalmente en eso. El nuevo logo, el nuevo mantra de Maserati. Muchas gracias Andrés. Vamos a seguir disfrutando aquí un poco en la lluvia. Gracias Javier. Pero yo creo que, como decíamos inicialmente, con la tracción a las 4 ruedas es algo que se debe experimentar. Gracias otra vez y sigamos aquí en la prueba de manejo con el Maserati Ghibli 2014. ¡Suscríbete al canal!